Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Warframe y bienvenidos en este caso a una build para las armas Ovex Prisma Bueno gente, las Ovex Prisma son armas de combate, o sea que son de puño y pies Son armas demasiado buenas y la verdad es que son bastante... están bastante OP, la verdad Porque sus estadísticas son bastante altas Ya vamos a hablar un poco más de las estadísticas que tiene el arma Pero bueno, ¿cómo se consiguen? Estas se pueden conseguir por trade si es que otros jugadores la compraron en su debido momento Porque estas las trae Barokitter, el traficante del vacío Entonces la pueden obtener una vez que venga Pero no sé cuánto se irá a demorar en traerlas otra vez Esperemos a que no mucho tiempo porque son armas que están bastante bien Y gente que no la puede obtener, pues es una pena por ellos Las podemos obtener a través de eso, que es donde las pusieron, donde las lanzaron O en intercambio si ya no la alcanzaron a conseguir Bueno gente, las estadísticas de estas armas son Que tienen un alto daño de impacto, tienen 38.5 de daño de impacto Y de daño perforante y cortante tienen 6 Perdón, dije las cosas mal De base de impacto tiene 28 Y de perforante y cortante tiene 6 Ahí está, tiene una velocidad de ataque bastante alta, es de 1.33 Eso está sobre lo normal Y para hacer armas que son de por sí ya rápidas Esto es una velocidad la verdad que muy grande Con Furia Prime creo que queda en velocidad de 2.0 O algo más, quedan bastante rápidas Tiene una probabilidad crítica altísima que es del 25% O sea que con una build de críticos podemos sacar críticos rojos Y un multiplicador crítico por 2, eso es lo normal Pero aparte de eso tiene una probabilidad de estado del 30% Lo cual está increíblemente fuerte Porque un 30% con 2 mods de estado Tiene prácticamente más del 40% O sea tiene muchísimo estado Tiene como un 60 y algo, tal vez No lo sé, no me acuerdo bien Pero da mucho estado Incluso se puede llegar al 100% de estado Yo creo que con estas armas Es que solamente ponemos mods de estado Pero lo que les voy a proponer es una build híbrida Que sea a base de estados y críticos Y una build que sea solamente crítica Van a ver ahí ustedes cuál es la que más les conviene O la que más les gusta A modo de juego de ustedes Bueno, sin nada más que aportar Vamos con la build Bueno gente, aquí estamos con la build Como pueden ver he puesto 3 formas Pero estas formas están prácticamente de más O sea, para esta build te podrías ahorrar una forma Tal vez O sea, yo creo que sí Una forma menos te la puedes ahorrar Pero bien La guardia marea brutal La otra no le hacía Así que no la quise poner Tampoco conozco mucho los golpes que tiene esa Pero encuentro que marea brutal está bastante bien Porque arroja al suelo Y puedes hacer Un combo de remate Para rematar en el piso Y eso quita muchísima vida A niveles altos Y a nivel bajo probablemente revidente a todos Bueno, primer mod Es punto de presión prime Un 150% de daño cuerpo a cuerpo Lo viene genial siempre Sobrecarga de condición Esto va a ser por el estado Porque esta arma mete mucho estado Entonces vamos a hacer una build de estados y críticos Como dije 60% de daño cuerpo a cuerpo Por cada tipo de estado que afecta al objetivo Aquí va a estar afectando Perdón El impacto El cortante y el perforante Prácticamente nunca Y el frío y el corrosivo Porque llevamos golpe voltaico Castigo violento Para hacer corrosivo Para hacerle esañigo la armadura a los greeners Para hacer más daño a greeners Y el frío Por tener otro estado más Solamente para adquirir más daño Y más probabilidad de estado También podría ser fuego Pero yo prefiero el frío Porque también hay chances de congelarlos Entonces viene mejor frío para mí Acumulativa de sangre Un 165% de probabilidad crítica Cuando se acumula el multiplicador de combo Esto nos da a que El multiplicador crítico sea bastante alto Si es que podemos llegar a un combo de por 3 Creo que la mayoría de los críticos serían rojos Con ese 25% de probabilidad crítica Y berserker y destructor de órganos Para potenciar el crítico Porque berserker nos da más velocidad A raíz del crítico Y con destructor de órganos Perdón Le tenemos más daño crítico Vamos a pasar a probar esta build Con artilleros pesados Con 2 Nivel 135 Van a ver que el arma no tiene problema Para matar a nivel alto Es un arma que está bastante bien En realidad Más que nada por el golpe de combo Este que tienen aquí Ahí que roja el piso Y pega bastante fuerte Como dije La build es a estado y crítico Tiene un poco de los dos Entonces es un poco No sé Hay veces que pega más por el crítico Hay veces que cuesta un poco más Pero como ven El bicho pasa en el piso Entonces es fácil de golpear No tiene problema en acabar Con artilleros pesados de nivel alto Vamos a ver la segunda build A mí me gusta más La de crítico en realidad Que esta que es con estado y crítico Esta solamente O sea no es que tenga solamente crítico Sino que también tiene un poco de estado Tiene corrosivo Que nos viene bien Bueno los mods Punto presión Sobrecarga condición Acometida de sangre Verser Que es lo mismo en las dos build Están los cuatro ahí mismo Lo que cambiamos ahora es el estado Cambiamos un modificador De probabilidad de estado Y daño de estado Por uno solamente De daño de estado Que es toque eléctrico Para esto si necesitarán La tercera forma Destructor de órganos Para el daño crítico Y acero verdadero Para críticos rojos Con ese 40% de probabilidad crítica Más acometida de sangre Con un multiplicador por dos Ya veríamos mucho crítico rojo Entonces esta build Es más que nada Daño Daño muy duro Daño en específico Pega mucho la verdad No sé si será mucho mejor Que la otra Pero la verdad es que A mí me gusta más esta Encuentro que pega bastante más Como ven ya se ven números rojos ahí Al tirar al piso Ahora vamos a No quiero hacer el combo de remate Eso es lo que está pasando Normalmente no tardaría en matar Porque al arrojar al piso Vamos a ver aquí No puedo hacer el remate No sé por qué no hace el remate Ahí está Pero no le ha quitado mucho la verdad Bueno como ven Una vez que ya empieza a tomar La acometida de sangre La build no tiene mucho problema Vamos a poner El mismo ejemplo otra vez Para que vean Que recién estuve peleando Contra estos tipos Y la verdad es que Los mate mucho más rápido Eso es porque ahora Tardé tanto Bueno aquí Remate Hacemos que le afecte El corrosivo en la armadura Vamos al piso No hace el combo de remate prácticamente El arma no sé por qué no lo hace Ahí hice un combo Rematamos en el piso Y lo demás es Es que prácticamente baila El warframe al pelear A mí en lo personal No me gustan las guardias De estas armas Porque dan muchas vueltas Y combos Que no son de mi agrado Me gustan más las armas de corto Entonces es muy Elección propia El modo de juego que tengan Y el gusto que le tengan a las armas Si es que en realidad les gustan Le va Tal vez la otra guardia Les acomode más Lo que es a mí No me interesan las armas No me interesan armas de rango corto Como esta Pero aún así Están bastante OP Y quería traer la will al canal Y más que nada Por traer otro video más al canal Que la gente Bueno en el último video Me dijeron que subiera más Porque la verdad es que estoy bastante Relogido con lo de los videos Porque no he tenido mucho tiempo Entonces ahora estoy aprovechando De hacer un poco más Bueno se han sido las dos will Para la Ovex Prisma Espero que les haya gustado Recuerden que eran artilleros nivel 135 Tampoco son fáciles de matar Con Wukong no tenemos ningún beneficio Al matar además Entonces es solamente la will del arma Lo que está matando Y la verdad es que destroza Y eso Eso ha sido el final del video Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós